Lo primero que hacemos es preparar un almíbar. Para eso agregamos azúcar con agua. Vamos a dejar que eso tome temperatura, que se disuelva el azúcar, que tenga una consistencia más espesa y mientras tanto separo 4 huevos, yemas y claras por un lado. Mientras tanto vamos a sacar jugo de naranja, una media taza de jugo de naranja. Vamos entonces ahora a agregar las yemas y las vamos a empezar a batir agregando el almíbar de a poquito. De esa forma vamos a cocer el huevo. Voy a agregar el jugo de naranja, más el jugo de un limón y el azúcar. Vamos así a preparar un sirup de naranja. Con este sirup vamos a ir humectando las galletas de champaña para que queden remojaditas y así vamos a alternar con la crema de mascarpone. Para mezclar voy a tomar un poco de las yemas, lo pongo en un bowl y voy a mezclar con el mascarpone. Y ahora sí, vamos de a poco, mezclando de forma envolvente. Agrego acá el sirup de naranja y ya empezamos a armar nuestro tiramisú. Galleta, remojamos y ponemos en la base. Entonces, sobre las galletas previamente humedecidas vamos a poner relleno de mascarpone y después terminamos con más galleta encima que también vamos a remojar para refrigerar. Entonces, estos se van al refrigerador por al menos cuatro horas. Ya están listos. Pasó su tiempo de refrigerado y ahora los vamos a presentar. Vamos entonces a poner sobre cada uno gajos vivos de naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!